Saludos verdolagas y bienvenidos a un nuevo video. Mucha atención verdolagas, una fuerte revelación se dio a conocer en cuanto al verdadero motivo de la salida de Kevin Mier de Atlético Nacional, algo que ha generado bastantes críticas entre los aficionados verdolagas, y asimismo también se ha dado a conocer el portero que trataría de contratar a Atlético Nacional para la próxima temporada. Un nombre que causa admiración y emoción entre la gran mayoría de los aficionados de Atlético Nacional. En medio de los rumores que van y vienen por estos días en cuanto a salidas y fichajes en Atlético Nacional, la revelación dada a conocer en las últimas horas en cuanto a los motivos de la salida de Kevin Mier viene generando todo tipo de críticas hacia el club verdolaga. Los hinchas de Atlético Nacional se mostraron visiblemente molestos ante los detalles dados a conocer y que serían los que derivaron en la partida del joven arquero del club, considerado hasta entonces una pieza fundamental en el equipo. La venta de Kevin Mier al Cruz Azul de México por un monto que muchos consideraron insuficiente generó en su momento una ola de críticas hacia la dirigencia del club, cuestionando la gestión de los fichajes y las decisiones tomadas en torno a los jugadores clave. Pues bien, la periodista Pilar Velásquez arrojó luz sobre esta situación al revelar que Kevin Mier había expresado su deseo de permanecer en Atlético Nacional, solicitando en ese momento un aumento salarial y una renovación de contrato. Sin embargo, la anterior directiva se negó a satisfacer sus demandas, lo que finalmente condujo a su partida hacia tierras mexicanas. La ironía en todo esto lo pasó desapercibida entre los seguidores verdolagas, al enterarse de que semanas después de la salida de Kevin Mier, el club fichó al paraguayo Santiago Rojas, quien al parecer estaba percibiendo un salario superior al que había solicitado Kevin Mier en Atlético Nacional. Ahora bien, algo similar a lo de Kevin Mier habría pasado con el mediocampista Juan David Ríos, volante que era figura en el Deportes Tolima y que empezó a negociar en su momento con Atlético Nacional. Pero la dirigencia, en ese entonces, no le convenció el salario que pidió al talentoso mediocampista, permitiendo que fuese fichado por el Deportivo Pereira. Sin embargo, días después, Atlético Nacional fichó al uruguayo Agustín Álvarez Wallace, quien estaría ganando más de lo que pedía inicialmente Juan David Ríos. Déjanos leer ahí, en la caja de comentarios, qué opinas al respecto. Ya probaste, Juan Esbet, una de las mejores plataformas de apuestas deportivas y casino online ahora en Colombia. Te invitamos a que te registres con la palabra PREGON como código promocional y obtén 130% en un bono de bienvenida con tu primer depósito. Juan Esbet, sponsor oficial de equipos como el Barcelona Fútbol Club y el Paris Saint-Germain. Con Juan Esbet, apuéstale a tu deporte o equipo favorito. Por otro lado, verdolagas, en el horizonte de Atlético Nacional se vislumbra nuevamente la posibilidad de la llegada de un arquero de renombre, esto tras la salida del paraguayo Santiago Rojas. Pues bien, según se dio a conocer, en las próximas semanas Atlético Nacional estaría haciendo una oferta formal por el arquero David Ospina, el histórico exportero verdolaga, del cual se sabe despertó el interés nuevamente del club. Al parecer, la nueva directiva de Atlético Nacional ve en David Ospina la oportunidad de reforzar la portería con un jugador de peso y experiencia. Todo esto, claro está, a la espera de que el propio David Ospina defina su futuro con su actual club. La expectativa crece entre los aficionados verdolagas, ansiosos por ver cómo se resolverán las salidas del club en el próximo mercado de fichajes y, asimismo, las novedades que traerá el próximo semestre para Atlético Nacional en cuanto a nuevos refuerzos. Déjanos leer ahí, en la caja de comentarios, si te gustaría ver nuevamente a David Ospina vistiendo los colores de Atlético Nacional. Y hasta aquí llegamos, verdolagas. Si te gustan nuestros videos, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de Atlético Nacional. Nos vemos en un próximo video. Síguenos para más información del Club Verdolaga.